Bueno, el gobierno de Granada ha comenzado mejor que nosotros el partido, también el tercer cuarto, nosotros hemos ido de menos a más en las dos partes, tanto después de ese inicio como después del inicio del tercer cuarto. Creo que hemos trabajado muy bien en defensa, hemos cometido pocos errores en ataque y además hemos tenido primero el acierto de David Kramer y luego el de Frank Guerra y Tommy Scrabb en el segundo tiempo para conseguir ventajas importantes. Gracias por ver el video. Ha podido mitigar el desacierto de otros jugadores importantes como Bruno que venía siendo nuestro hombre referencia y que ha estado 31 minutos en el campo y si ha estado 32 minutos es porque ha hecho un buen partido, pero ha tenido uno de 11 en tiros de campo cuando estaba siendo nuestro mejor tirador. En cualquier caso es una victoria muy importante porque continuamos con la racha de victorias fuera de casa, la primera en Liga Endesa porque tenemos pendiente el de Breogán y las dos importantes que hemos conseguido a domicilio en viajes además muy complicados a Rodas y a Esmirna. Buenas tardes, espera, que tienen el micro, Carlos. Buenas tardes, felicidades por la victoria. Gracias Carlos. Hablabas de esos problemas que ha tenido el equipo para intentar encontrar la luz que más alumbraba que ha dado la sensación de que primero ha sido con Kramer pero luego la recta final, yo no la recuerdo a Frank hacer un partido de tanta calidad como la que ha firmado especialmente en el último cuarto en donde a mi juicio llevo un par de partidos viendo tu equipo, ha sido capaz de dar un auténtico recital. No sé si estarás de acuerdo conmigo que ha sido el foco que más alumbraba. Bueno, es obvio, no quiero decir, como diría mi hijo, es obvio. Entonces ha hecho un gran partido, seguramente es su récord de anotación en Liga Endesa y ha estado muy bien atrás y ha estado extraordinario en ataque a medida que avanzaba el segundo tiempo. Creo que, como te digo, jugando con dos bases, que es algo que hemos mantenido a partir de ese minuto 5 y de ese minuto 25, hemos controlado muy bien el ritmo del partido, tanto en defensa como en ataque. Y bueno, David ha sido muy importante para abrir la primera diferencia de 10 puntos, lo que pasa que Granada ahí ha apretado. Nosotros hemos dejado algún punto sencillo de Tommy Scrabb, un contraataque también que hemos robado la pelota y Aaron le ha dado muy mal pase. Y finalmente Sérgio García ha anotado un triple de mérito que les colocaba 5 y luego cuando se han puesto por delante, pues bueno, creo que el equipo ha reaccionado otra vez muy bien con Marce y Bruno en el campo, tomando la manija del partido. Y esa también es para nosotros una gran noticia, ¿no? Es el primer partido en el que Marce ya ha empezado a aparecer. No está al 100%, ni mucho menos, pero bueno, ha controlado el timing como nosotros necesitábamos y ha sido capaz de anotar y asistir, ¿no? 6.7 asistencias. Eso es sin duda una muy buena noticia para nosotros. Sí, mister. Felicidades, Javier Airena. Muchas gracias. ¿Ha visto a Kramer especialmente motivado durante la semana por venir a Granada o le ha salido el partido porque es así de bueno? Está jugando muy bien, ¿no? Está jugando muy bien, está con mucha confianza, tiene jugadores que le ponen la pelota donde él la necesita y está teniendo el acierto que los tiradores necesitan para coger confianza. Le hemos dado ese rol en el equipo, aprovechando además que él tiene la capacidad para ir para adentro con potencia, como vosotros sabéis, y acabar cerca del aro con mates. Pero bueno, ya hizo un buen partido contra el Barcelona, fue clave en la victoria en Rodas y viene, bueno, cada vez su adaptación es mejor al equipo. Y hombre, pues yo creo que él especialmente motivado no estaba porque yo lo único que le he oído hablar de Granada es bien. Guarda un gran recuerdo de la temporada que pasó aquí, está tremendamente agradecido y quería hacer un buen partido por su equipo actual en la Laguna Tenerife, pero no una motivación especial por venir a Granada porque parece que eso es cuando tienes alguna cuenta pendiente y desde luego ni Luis Costa ni David Kramer la tienen, sino todo lo contrario. Buenas Chus, María Torres, para Radio Marca preguntarte por cómo ve usted a Covira en Granada de cada temporada y también por el minutaje de Sermadini, ¿le ha podido hacer daño ese small ball de Pablo Pín con Wiley? Bueno, no ha estado afortunado, prácticamente en su segunda entrada larga en el campo, que pretendíamos que fuera larga, ha perdido tres balones casi seguidos, ¿no? Y Fran lo estaba haciendo bien e Illy lo había hecho bien también, por lo tanto hemos apostado por los que mejor estaban. Aquí Gio tiene muchos balones en nuestro equipo, pero el día que no está bien, pues ya llevo muchos años en esto, no insisto. Y Fran e Illy además estaban muy bien y ya ves que han anotado entre los dos, pues creo que han sido 32 puntos, ¿no? Así que han hecho un gran trabajo. Y el Covira, bueno, creo que la victoria en Girona les ha venido muy bien porque el calendario en Liga Andesa marca mucho. Y si tú debutas en el Palau, pues ya sabes que es difícil, aunque alguna vez sucede, sorprenderles. Y más este año, que vienen con un equipo tremendamente reforzado. Y luego, pues los dos partidos en casa que han tenido, pues han jugado contra Unicaja y contra la Laguna Tenerife, que somos dos equipos que siempre somos outsiders y que estamos también arriba en la clasificación, ¿no? Por lo tanto, la victoria en Girona ha sido muy importante y supieron además sobreponerse a un mal inicio, en el que estuvieron prácticamente seis minutos sin anotar, para luego ser muy superiores, ¿no? Yo creo que ese es el camino, es un equipo compensado. Lógicamente Pablo sabrá cuáles son los pequeños detalles que tendrá que seguir puliendo, pero yo veo que es un equipo compensado, que además tiene muy claro cuál es su objetivo y yo, como siempre, les deseo lo mejor porque da mucho gusto el venir a Granada a jugar por todo, por las facilidades que nos ponen, por cómo nos tratan, por el buen ambiente que hay en el campo. Estaba casi en el aire para hacer yo un mate ahora. ¿Tres visitas a Granada, tres victorias? Bueno, nosotros somos un equipo que fuera de casa, normalmente contra los equipos de nivel medio, ganamos. Tenemos jugadores expertos, tenemos jugadores que controlan muy bien los ritmos de partido, con mucho talento y mucha calidad, y bueno, pues lo mismo que no ganamos al Barcelona, pues tenemos cierta tendencia, no solo en Granada, sino en muchas otras canchas de mitad de la tabla o de mitad de la tabla para abajo, pues a obtener triunfos. Y eso es de lo que había hablado con el equipo, ¿no? Ya perdimos con el Barça estando a punto de ganar, como casi siempre, pues vamos a tratar de ganar en Granada, como casi siempre, no en Granada, digo, contra este tipo de equipos que son los que normalmente sustentan el que nosotros seamos un equipo que está en playoff y en Copa del Rey. Hola, entrenador, Hugo Durán para PTU Granada y Revista Charman, enhorabuena por la victoria. Gracias. Había mucho ruido en el Palacio, sobre todo en la segunda parte, por el arbitraje. El Cobirán ha ido seis veces al tiro libre en todo el segundo tiempo y ustedes han ido veinte veces, no sé qué le ha parecido a usted el arbitraje. Bueno, la verdad que no te puedo decir, ¿no? Sí que ha habido cierta sorpresa con la falta antideportiva, pero es verdad que Aaron ya iba hacia el aro y no le ha llegado a agarrar, pero son situaciones que en juego posicional no se pitan antideportivas, pero en contraataque, y eso era un contraataque, sí, ¿no? Eso ha sido un poco lo que ha encendido y luego, claro, cuando tu compañero ha dicho un equipo cambia, pues la ventaja que tienen los pivots cerca de canasta es muy grande y si te das cuenta, pues muchos de esos tiros libres han sido de Frank Guerra y de Ilimán y de Ob, ¿no? Es un riesgo que a los que nos gustaba mucho cambiar antes, que yo lo hacía mucho hace ya unos cuantos años porque tenía otro tipo de cincos, ahora con los que tengo no me lo puedo permitir, pues sabemos que existe, ¿no? Que tienes que gastar faltas porque si no te crujen, ¿no? Y hoy, pues incluso gastando faltas, pues Fran ha estado muy acertado, ¿no? Yo creo que cuando un equipo tira muchos más tiros libres siempre hay que estar un poco atento, ¿no? Y yo creo que es normal que me lo preguntes, pero creo que hay una motivación táctica para que haya existido esa diferencia.